Saludos y bienvenidos a quienes nos ven desde todas partes del mundo. Nos espera un buen partido de fútbol. Los jugadores están a punto de saltar a la cancha para dar comienzo a las acciones. Apreciables aficionados, les habla Cristian Martidoli. Me acompaña el gran comentarista, analista, el hombre que más sabe del fútbol, el Dr. García. Muchas gracias, mi Cristian. Existe una grandísima expectativa de lo que nos pueden regalar y ofrecer estos jugadores. Un partido que fomenta y fomentará grandísimas elecciones. Ahora veamos la alineación de ambos equipos. Comienza el encuentro. ¡Oh, duelo de titanes! Y ahora tiene Javier O'Fantes. Busca su delantero. ¡Ahora sí! ¡Vámonos con todo el contraataque! ¡Ese disparo! ¡Lo metieron! Ahora sí, son dueños del partido. Una vez que retomaron la posición, fueron decididos rápidos y verticales. Eso es lo que tiene que hacerse cuando se juega la contra. ¡H facturado! ¡Y vamos por todos! ¡Usted va a salir! ¡Nos ya no se va a salir, portero, tribal! ¡Sí! ¡Se roba la supply! ¡Nos ya no se va a salir. Esto es lo que yo llamo un buen comienzo Están intentando recomenzar la jugada desde atrás Qué lindo espectáculo de pases La juega hacia la derecha Herrera Levanta la vista desde el lado derecho Busca opciones Gran centro Otra oportunidad desperdiciada Tenían suficientes hombres en el área Y nada Voltea y va hacia atrás Aquí hay una posibilidad Y la pelota la alcanza a despejar Guardado Busca oponista que parece el gol Y levanta la bola Impactante cabezazo ¡Qué golazo, Dr. García! Así es como se debe cabecear Magnífico Este es un ejemplo de buen cabezazo Buena reacción Y envió la pelota hasta el fondo Crecá en la bola de la bauta hasta el fondo A continuación de esta mesa Haciendo la pelota hasta el fondo Sigue el partido, el marcador está igualado Estaban dormiditos, mientras seguían pensando en su gol, les empataron Ahora tienen que ir por otro Juega la pelota hacia la esquina Este es un claro ejemplo de una excelente defensa Viene con el balón y picotea el esférico Pase al segundo palo Podría llegar hasta la portería rival Se juega la pelota hacia el rincón de la cancha Qué forma de desperdiciar un muy, pero muy buen contraataque Gutmutzon Pelota a la derecha Juega la pelota y avanza hacia la línea de meta La pelota traspasó la línea Guardado Guardado Guerrera Guardado Guerrera Este es un placer absoluto Abraza que demanda Gutmutzon Pases muy bien logrados ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Y el árbitro asistente levanta el banderín para marcar el offside Estaba casi nada del último defensor, pero al momento del toque se adelanta ligeramente Pelota larga Solo que no pasó nada Y aquí se terminan los primeros 45 minutos Espíritu de equipo y nunca darse por vencido Esa es la actitud que indudablemente quieren ver todos los aficionados de sus jugadores Pues nos espera un segundo Empieza la segunda mitad México debería sentirse bien por su desempeño El marcador no lo avala Pero si juega con el funde y propósito No puede darse el lujo de perder la presencia en este segundo tiempo Mete un balón a pie Cabezazo bestial Cabezazo efímero que tuvieron Muy buen ataque Saben perfectamente lo que están haciendo Un despeje digamos decente Cuidado que esta es muy buena Impacto Patea de nuevo Y va para adelante La alternativa ahora pasa para ellos Sigtorso Que gran pase largo Se pega la banda y llega la pelota hasta el Busca un compañero Parece que no estaban en el mismo guión en esta jugada Y ahora tiene Javier Hernández La juega y filtra el balón Mira el defensa sumándose al ataque Tremendo impacto con la cabeza No la pudo clavar de cabeza Buen movimiento se anticipó al centro del balón Y se posicionó perfectamente Perfectamente Así que estuvo fantástico. ¡La que pudo haber sido! Vaya barrilla salvadora, señor Martinoli. No es lo mejor cuando llevas todas las de perder. El tipo tomó una decisión, corrió un riesgo y lo hizo bien. Estaban los jugadores necesarios, pero no pudieron finiquitar la acción. Los rivales llegaron a dudar, pero él nunca lo hizo. Woodmutzon, una muy buena demostración de pases cortos. Se escapa hacia la línea de meta. Esta jugada promete, pero casi ya no tienen tiempo. Y a Rena. Guardado. Vena. Javier Hernández. Valor largo por arriba. Esta va a ser su última, su última oportunidad. Sikorson abre la defensa con este pase al hueco. Se esfuerza y sigue corriendo. Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque. Conservar la pelota, ser paciente y por supuesto aprovechar las oportunidades. Amigos, esta historia ha terminado. Buen intercambio de golpes aquí entre estos dos conjuntos, pero ninguno pudo superar al rival. Creo que ambos entrenadores habrán quedado satisfechos con el resultado. El empate demuestra que ambos equipos se fajaron la camiseta. Solo por eso me parece que fue un choque. Gracias. Gracias.